Y a través de la dirección de obras públicas del municipio se lleva adelante el corte de césped en el perímetro cercano a la avenida San Martín, cercanías del cementerio de la Santa Cruz sobre Villa Reitieri. Allí los operarios municipales con los materiales adecuados realizan el corte de césped en el lugar lo que va en beneficio de todos los habitantes de ese punto de la ciudad y la gran cantidad de turistas que transitan a diario por ese sector rumbo al centro de la ciudad buscando hotelería, lugares gastronómicos y demás para poder pasar un par de días o lo que fuera necesario antes de emprender el viaje a sus vacaciones de Brasil o bien retorno a casa.